Juan Miranda, ex artista del cine mexicano, y le va a traer unas, mi hermano, Dios me lo bendiga, un privilegio una vez más, es un privilegio tenerlo aquí en este programa Mensajeras de Jesucristo, dándole el mensaje a tanta vida y a tanta persona necesitada. Tengo un saludo a la audiencia, por favor. Dios le bendiga a todos mis queridos televidentes de parte de su hermano Cristo, ahora Juan Miranda, he incursionado por el camino de Dios ya 21 años, y mucha gente ha dicho, pues, ¿dónde anda Juan Miranda? ¿Dónde se metió Juan Miranda? Algunos dicen que me mataron, otros que me morí de una enfermedad, y muchas cosas, ¿no? Jorge Rivero pensaba que yo había muerto, pero un día se tomó conmigo en el gimnasio y le explicó a mi hijo, no, pues mi papá aquí vive en Cuernavaca, y me mandó saludos Jorge Rivero, pero él pensaba que yo estaba muerto, y entonces, pues aquí me tienen todavía, ahora sí estoy vivo de a de veras, porque resucité juntamente con Cristo Jesús, para su honra y su gloria. Como dice Colosenses 3.1, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de allá arriba, donde está Cristo Jesús, sentado en la diestra de Dios. Exacto, qué bonito. Escucha palabras del ex actor, Juan Miranda, el cual nos va a seguir compartiendo dentro de un momento sus experiencias, y de qué manera el Señor lo llamó, y de la manera como trató con él, pero también tenemos a su hijo, a nuestro muy amado y querido hermano en Cristo, Alfonso Torres, mi hermano Alfonso, bienvenido una vez más a este programa, Mensajeras de Jesucristo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Es un privilegio para mí poder estar aquí, después de un buen tiempo, hermana Camacho, es un placer para mí estar con ustedes, y quiero saludar a toda la audiencia en este momento, de que es algo maravilloso poderle cantar al Señor, amén. Y los planes de Dios a veces no los sabemos, hoy en día pues estamos aquí, y estoy contento por eso, amén. Qué bueno, ustedes han escuchado estas hermosísimas palabras de nuestro hermano Alfonso Torres, el hijo de nuestro hermano Juan Miranda, ex actor y artista de muchas películas que quizás dentro de un momento nos van a compartir, pero rápidamente queremos decirle a nuestro hermano Alfonso, cómo te has sentido aquí en este mundo diferente, verdad, alabándole al Señor, testificando, esas buenas nuevas que Jesucristo ha hecho en tu vida. Amén, pues estoy muy agradecido primamente con el Señor, de que su misericordia es para todos, y pues Dios ha tenido mucha misericordia de mí, me ha bendecido grandemente, y pues ahora que estoy en este camino, no me avergüenzo de ser cristiano, amigos ahí en Cornavaca, Morelos, donde vivo ahora, pues me preguntan, ¿y por qué no estás en Televisa? ¿Por qué no estás trabajando para el mundo? Y pues yo les digo que es una razón muy importante, a ver, una razón muy importante el tener a Dios en el corazón. Es algo maravilloso, es tener una experiencia que quizás muchas personas no lo entienden, pero ya llevo aproximadamente 18 años cantándolo al Señor, desde que tengo 5 años de edad empecé a crecer en un ambiente cristiano, y pues estoy contento por eso, ya que he visto las grandes maravillas que Dios ha hecho con mucha gente, y si quizás en el ambiente artístico mi padre me pudo haber metido, pues yo estuviera trabajando duro y dando lo mejor de mí, pero como estamos ahora en un ambiente muy diferente, el ambiente cristiano, pues trato de dar el 100% y lo mejor de mí, pero para el Señor y para todos ustedes, el pueblo cristiano. Y qué bonito, exactamente, ¿verdad? Un joven, un joven que quizás pudiera estar pues en los nightclubs, allá por allá en el Tenampa, ¿verdad? Con toda su juventud, todo su apogeo, dándole las cosas al enemigo, ¿verdad? Pero gracias porque el Señor en su misericordia, en su juventud, lo alcanzó y ahora le alaba y le glorifica a Jesucristo. Pero nos gustaría inmediatamente escuchar un cántico. ¿Cuál cántico vas a deleitarle a este público, Elena? Pues quisiera dedicar este canto muy especial. Este canto se titula Dios es amor, y lo quiero dedicar a una persona que cumple hoy años, y es la esposa del hermano César Altamirano, del ministerio con el que estamos trabajando. Y pues quiero dedicarle esta canción que lleva por título Dios es amor. Gloria a Dios, así que un momento vamos a... Quiero hacerles el anuncio, por favor, que los agradezcan, mientras que nuestro hermano se acomoda para ir a deleitarnos en las alabanzas, por favor. Quiero cámaras aquí, por favor. Quiero decirles que mañana, mañana, usted tiene una cita en el 166 calle Segunda Esquina con Gays, ahí atrás de la parada de los autobuses y oficinas de SCAT, ahí en la ciudad de Axner, California, los teléfonos, ahí están en pantalla, es el área 805-485-5054, y el 483-6303. Llámenos de que es un nombre, número telefónico, y le daremos, le regresaremos su llamada lo más pronto que se pueda. Pero aquí tenemos nada más ni nada menos que nuestro hermano Alfonso Torres, desde Around the World, que él da la vuelta al mundo alabando a Cristo, glorificando a Jesús, y le damos la gloria a Dios. Démosle palmas al Señor y goces en este momento. Gracias. Gloria a Dios. Dios es amor, Él me salvó de la malicia, Él es la luz, Él es la paz, es lo único que salva, Jesús mi Dios, Yo te amaré, Tú eres el camino, Ya nunca más, Volveré atrás, El mundo me atormenta, Señor, Señor, Ven por favor, Pronto a salvarnos, Que el anhelar, Y adivinar, Me alegre el corazón, Yo quiero estar, Junto a mi Dios, Por siempre, Pero mi Dios, Ven por favor, No tardes más, Aleluya, Señor, 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 Ven por favor, Pronto a salvarnos, Que el anhelar, Y adivinar, Me alegre el corazón, Yo quiero estar, Yo quiero estar, Junto a mi Dios, Por siempre, Pero mi Dios, Ven por favor, No tardes más, Queremos que inmediatamente, Nos cante otra alabanza, Porque esto está tremendo, Este es su programa, Mensajeras de Jesucristo, Su amiga y servidora, Ofelia Camacho, Anfitriona de este es su programa, Mensajeras de Jesucristo, Les recuerde, Queremos que usted venga, A escuchar, A oír, El mensaje, La palabra, Para el testimonio, De nuestro hermano, Juan Miranda, Y nuestro hermano, Alfonso Torres, En el cual, Ellos, Ubicados en las farándulas, En la, En la, La música secular, Ahora le alama, Y le glorifica a Jesucristo, Porque él es el único, Al que se le merece, Toda la gloria, Y toda la honra, Y claro, Nuestro hermano, Al, Alfonso Torres, Nos dedica otra hermosísima alabanza, Para la gloria, De nuestro Señor Jesucristo, Sonría, Cristo le ama, Y nosotros también, Muchos abrazos, Besos a cada uno de ustedes, Verte mi Dios, Para sentirte mío, Para calmar mis ansias, Verte mi Dios, Hallarte mi Jesús, En tu reino divino, Besarte levemente, Verte mi Dios, Y seguir, Paso a paso, Tu palabra, Incansable, En mi afán, Que no se sacia, Cerrar, Cerrar mis ojos, Y alabarte, Hasta sentir, Tu amor, En un suspiro, Recoger, Tus palabras, Una a una, Como lluvia, En verlas, En el alma, Cerrar, Cerrar, Mis ojos, Y alabarte, Hasta sentir, Tu amor, En un suspiro, Verte mi Dios, Verte mi Dios, Recoger, Tus palabras, Una a una, Como lluvia, De perlas, En el alma, Cerrar, Mis ojos, Y alabarte, Hasta sentir, Tu amor, En un suspiro, Hasta sentir, Tu amor, En un suspiro, En un suspiro, Gloria a Dios, Que bonito, Nuestro hermano, Alfonso Torres, Hijo de nuestro hermano, Juan Miranda, Ex artista, De allá de, Donde filmaron, Muchas películas, De diferentes, Con diferentes artistas, Pero queremos, Preguntarle, Aquí al hermano, Aquí tenemos, Poster, Aquí tenemos, Toda la pregunta y respuesta, Aquí está nuestro hermano, Juan Miranda, Mi hermano, Pues, Hace cuantos años, No nos habíamos mirado, Hace como dos años, Hace dos años, Allá andamos en Disneylandia, No, Los llevamos allá a conocer, Disneylandia, Que bonito, Y que bonito, Que me trae ahora, De todo este tiempo, Que, Que, Como el Señor le ha usado, Y, Que, Que le puede decir aquí, Al público hermano, Bueno, Pues antes que nada, Toda la honra y toda la gloria, Es para nuestro Señor Jesucristo, Y, Él me ha, Encaminado por senderos, Muy peligrosos, Senderos muy fuertes, Pero, Él acampa alrededor de nosotros, Y nos protege, Como dice su palabra, Amén, Tengo entendido, Que usted trae, Trae algo aquí, Para que le enseñe, Aquí al, Al auditorio, ¿Verdad? Todo lo que usted hacía, Y que es lo que hacía, A través del, Cine, Del teatro, A ver, Puede enseñar, Algunas, Algunos papeles, Bueno, Antes de pasar, Estos pósters, Este, Quiero decirle, Como me hizo la pregunta, Que, Si me ha incursionado, En grandes pueblos, En grandes ciudades, Y me ha, Me ha, Este, Dado, El Señor, Cosas extraordinarias, Como, Orar por sidosos, Y el SIDA, Lo, Lo sana Jesucristo, Muchos, Muchachos, Que han ido con SIDA, A varios pueblos, Como Maracruz, Han quedado completamente, Sanos del SIDA, Una cosa increíble, Es un privilegio, Predicar a Jesucristo, Y ver como sanan, Los sidosos, Y se les va la enfermedad, Una cosa tremenda, Jorobados, Que tienen las jorobas tremendas, Se les va la joroba, Solamente Dios puede enderezar a los jorobados, Y he incursionado por el, El camino de la verdad y la vida, Y también incursioné por el camino del cine, Aquí hay una de mis primeras películas, El tesoro de Moctezuma, Ustedes pueden ver aquí, En estos cuadritos pequeñitos, Estoy peleando con, El santo, En la pirámide del sol, En Teotihuacán, Esta fue una de mis primeras películas, Donde todavía me llamaba yo, Alfonso Torres, Es por eso que mi hijo siguió con el nombre de Alfonso Torres, Pero el productor de cine Oscar Brooks, Me puso Juan Miranda, Y me lanzó como actor del cine mexicano, En este duro camino del cine, En una película, Que se llama El Tunco Maclovio, No se si usted se recuerde de ella, El Tunco Maclovio, Aquí pueden ver, La figura mía, En medio, El Tunco Maclovio, Aquí pueden ver los créditos, Julia Alemán, Juan Miranda, En realidad iba a ser El Tunco Maclovio, Pero el banco cinematográfico, No optó por mí, Porque todavía no tenía fama, Tenía fama como Alfonso Torres, Pero después, Me dijo el productor de cine, En tres meses, Hasta las piedras te van a conocer, Y así es, Hasta las piedras me conocieron, En tres meses, Pero, Después viene una película, Que se llamó, Juan el desalmado, No se si usted la recuerda, Juan el desalmado, Al lado de Lucha Villa, Pueden ver los créditos, Lucha Villa, Maura Monti, Eric del Castillo, Y aquí, Desfilé con ellos, En esta gran película, Que me abrió las puertas del cine, De par en par, Luego viene una película, Que fue muy famosa, Entre el pueblo del mundo, Los hijos de Satanás, Entonces, Usted se recuerde, Al lado de Jorge Rivero, Aquí pueden ver los créditos, Jorge Rivero, Y Juan Miranda, Y Oscar Bruno, Seguía lanzando, De forma fuerte, Y esta película también, Aquí pueden ver una escena, En el chiquero de puercos, Y decían los puercos, ¿Quiénes son estos puercos? Y los puercos decían, Son los hijos de Satanás, Decían los puercos, Diciendo los puercos también, Estábamos en sus chiqueros, En sus linderos, Bueno, Cuando éramos hijos del diablo, Cuando éramos hijos de Satanás, Cuando teníamos en el mero corazón, Al diablo, Pero ahora tenemos a Cristo Jesús, Gloria a Dios, Gloria a su nombre, Tenemos otra gráfica ahí, Aquí tenemos, Mi adorable vicinado, Falta Salamoral, Aquí trabajé con Chachita, La que fue, Una de las cómicas, De Pedro Infante, De la película, Nosotros los pobres, Con Ana Martín, La hija de Palillo, Que hace un poco tiempo, Falleció, Ojalá y se haya ido, Con el Señor Jesucristo, Es muy importante, Antes de fallecer, Tener a Cristo en el corazón, Porque solamente con Cristo, Se rescatan los cielos, Y aquí estoy del lado, De Alberto Vázquez, Exacto, Y no solamente tener a Cristo en el corazón, Porque hoy en el siglo en que vivimos, Todo el mundo tiene a Cristo, Y todo el mundo, Verdad, Dice que tiene un credo, Pero lo importante es vivir, Agradando a Dios, Buscando a Dios, Con temor y temblor, En sinceridad, En rendimiento, En rectitud, Porque es lo importante, Que Dios nos ve, Nos conoce, Y es que nosotros, Como vamos a dar cuentas con Él, Tenemos que dar cuentas claras, Y que bonito cuando nosotros, Usted va a alguna corte, Y usted no tiene nada de que le acusen, Usted va a dar cuentas claras, Y eso es lo importante, Así es que, Conozca a Cristo en su realidad, Y en su corazón, Y viva una vida transparente, Bien descansada, Y confiada en el que lo puede, En el que lo cuida, Y en el que le ayuda, Vamos a tener otra gráfica por aquí, Pues aquí tenemos con Jorge Rivero y Juan, Mirando una vez más, El caballo del diablo, En esa película, Yo le hacía un exorcismo a Jorge Rivero, Yo no me daba cuenta, De lo que está pasando, Pero como ahora, En el camino de Dios, En el camino espiritual, Del Dios todopoderoso, Ahora me doy cuenta, Para lo que me necesitaba el Señor, Para echar fuera demonios, Para orar por los enfermos, Y para predicar su palabra, Aquí estoy con Víctor Acocer, Un hombre que le hablé mucho de la palabra, Pero no quiso aceptar a Jesús, Él tomaba muchísimo, Pero ojalá y que Dios haya tenido misericordia de él, Gloria a Dios. Pues que bueno, Que bueno, Tenemos aquí una hermosísima entrevista, Con nuestro hermano Juan Miranda, El ex actor, Ex artista de cine y televisión, Gracias a Dios por esta oportunidad, Que a hoy, Le permite al Señor Jesucristo, Alabarle y glorificarle, Al Dios todopoderoso, Y que bonito, Como ahora vamos a ir con el hijo, Un momento, ¿Cómo te has sentido hermano Alfonso, Ahora que el Señor te ha tomado tan bellamente, A hoy en tu juventud, ¿Qué reacción has mirado a los jóvenes, Con las jóvenes que te rodean? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo tan contentas con el nuevo talento, Que Dios te ha dado? Pues creo que la música ha sido muy aceptada, Estoy, De eso estoy muy agradecido, De que a muchos, Creo que ya es tiempo que voltemos un poquito, A ver lo que es la música mexicana, Ya que por, Han venido muchas, Muchos cantantes contemporáneos, Y muchos de nosotros, Pues hemos olvidado nuestras raíces, Muchos de nosotros, Pues somos mexicanos, Y sabemos que esta, Esta música viene de nuestras raíces, Como mexicanos, Y opté por grabar esta música, Ya que fui creciendo, Escuchándola, Y, Pues estoy muy contento, Poder ser intérprete, De la música mexicana, Pero ahora ya con un mensaje diferente, Un mensaje evangélico, Para que muchos puedan encontrar a través de esto, Una paz, Dentro de ellos, Así es, Que bonito, Exacto, Un mensaje en la cual ya no dice, Ya no dice que me traicionaste, Que me heriste, Que me siento, Que estoy herido, Que me engañaste, Que te fuiste con el otro, Que la, Que la, Carro, La mujer del carro rojo, O quien sabe que cosa, Cosas que, Dice que lo que tenemos en el corazón, Es lo que hablamos, Y claro, Las posiciones siempre, Si es de divorcio, Pues, Cantan engaños, Si es de amor, Cantan de amor, Si es de familia, De, De, De diferente, Pero recuerde, De lo que el Señor nos da, Damos, Y ahora, En estas alabanzas, Podemos cantarle unión, Conformidad, Contentamiento, A, Alegría, A vivir en paz, Cosas lindas, Que le pueden, Ayudar y fortificar, O sea, Así que mañana, No se quede el día de mañana, Porque mañana, Vamos a estar ahí, En nuestra, Iglesia, El local donde el Señor nos ha abierto las puertas, Y estamos más que contentos, Por poder ministrar, Evangelizar a Jesucristo, Y recuerde, Siempre, Cada sábado, Todos los sábados, Estamos aquí de 10 a 11 de la mañana, Con diferente, Repletorio musical, Con diferentes, Artistas, Cantantes, Tríos, Duetos, Mariachas, Acordeón, Balada, Banda, De todo, Porque queremos que usted, Se regocije, Y pueda recibir ese manjar, Ese, A mensaje, A través, De la música, A manjar espiritual, A manjar espiritual, Que bueno, A ver, Que nos puede decir más, Hermano, A ver, Díganos algo bonito, De las experiencias, Que el Señor, Ha hecho en su vida, Últimamente, Pues últimamente, He visto las, Grandes maravillas del Señor, Que ha hecho, Ha tocado la vida, De muchas personas, Creo que el propósito, De todo esto, Trajes de charro, Sombreros, Nos presentar, La canción mexicana, De esta manera, Creo que el propósito, De todo esto, Es poder llevar un mensaje, Un mensaje, Que sea aceptado, Con la gente, Y pues en México, En Cuernavaca, Morelos, Donde estoy viviendo, Ahí ha habido, Eventos en grande, Y mucha gente, Ha sido tocada, A través de esta música, Y muchos están volteando, Los ojos, A la música mexicana, Pero con un mensaje positivo, Y creo que, Es tiempo de, De poder levantarnos, En armas espirituales, De poder evangelizar, En muchas maneras, Porque, Pues hay mucha gente, Que se está perdiendo, Y hay que, Creo que ya, Estamos en tiempos finales, Y hay que, Hay que avanzar, Y hay que trabajar duro.